La perdimos porque la jugamos Tomarse Ya Boque, boque, boque Disfrutalo que Sabes cuando se puede terminar esa cosa, viste Logro que Rugby venga un día a Disney No se deón a las a la médula, boludos Creo que va a empezar un buen partido Para Santiago Carreras y para Tomás Pueblo Para la pareja, ojalá que se le dé porque es lo que hace es bola de equipo Es nuestra primer final del mundo Bueno, es un partidazo igual Los dos son equipo grande, los dos más grande de la historia Definen hoy quién va a ser el máximo ganador en la historia de Mundiales Otro campeón, otro campeón, otro campeón Hoy ganó el Rugby Delante el Rugby La perdimos porque la jugamos La torre de hierro más grande del mundo Sí, fearda de día, ¿no? El que lo sabe después me dice Yo tengo mi versión Que después de la guerra Las guerras Los soldados que estaban mal Tenían heridas de guerra Venían a parar acá Y hacían su recuperación y todo Acá Por eso llama el Hotel Los Invalidos Llegamos al Lug Y estos gordos cerdos Quieren hacer un Scrum A ver Tomarse Chau Uy, es pesadísimo El gordo Buenísimo Que real Es pesadísimo Y ganaste un penal Y sin mirar aparte Trae penal Oh, trae penal Sí Uy, se me paró entonces Estamos en el Lug Ahí está la Gioconda Que es un gran cuadro Que parece Es más chico de lo que todos creen Y la gente normalmente se va muy disilusionada Con la Gioconda Porque es como bastante chiquito Todos creen que es un terrible cuadro Y no lo es Es un cuadro bastante normal Dentro de De los tamaños estándares de cuadro Digamos En breve De vuelta Iremos al partido de Sudáfrica-Inglaterra Creo que va a ganar Sudáfrica Sin lugar a dudas Pero bueno Veremos Veremos cómo nos va Vamos a ir ulegando Así que Nos vemos Boca Boca, Boca, Boca Es increíble Qué herida Boca Ches, me empezaron a simpatizar los Sprimbo Los Sprimbo de la nada Me empezaron a agotar Odio Boca Con todo mi ser Pero los Sprimbo son lo mejor que hago Ok, ok, ok Primero, el top one in the world ¿Verdad? ¿Verdad? Styrodillo, el top uno in the world No, Conf meinenco ¿Verdad? Los Sprimbo, lesSI ¿Tú quieres ir? Sí, sí, ¿ya, por favor? ¿No? Y tú estás ent数ado No, 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 no. No, 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 no. del top 14 francés, en las finales, estamos en el estadio del Racing 92, miren lo que es esto, eh. Todo me atrae, todo me atrae, justo el trae, ¿verdad? Y sí. Ahora la cosa aquí, trae de Mónaco. Y vamos a ir a saludar al queridísimo Juancito Celso, el hijo de Martín, que juega en el staff francés. Así que nada, un ratito. Bueno, he decidido votar por Clermont en el torneo, básicamente porque tiene los colores de boquita. Cinco minutos más tarde. Bueno, perdí el Clermont, que no era nunca boca, en ningún momento fue boca. Él es más interesante que yo. ¿Seguro? Porque juega donde yo puse todo mi vida, boludo, mira esa camiseta. Mira esa camiseta divina, rosa, hermosa, todo rosa igual, eh. ¿Cómo te sentís en París? Club tope de gama. Yo te digo, posta, mis sueños jugar en el club, aparte yo soy un gordo tocatero. Y soy un gordo, toda rosa, sí. Sí, soy un gordo que le gustan las flores. No, la verdad está bueno. Bueno, como les dije, viste, al principio muy complicado, viste, una ciudad gigante. La verdad está muy bueno, viste, todos los monumentos. Nunca te aburrís, viste, siempre hay cosas que hacer, pero no, está bueno. Y por vos hiciste un salto, ¿no? De una ciudad más chica, a la gran ciudad es como... No, sí, Clermontes, es así, eh. Claro, no fuimos, pero no fuimos. Clermontes, re chiquitos, viste, pero no, bueno, el paso fue gigante, como al final te acostumbrás. Claro. Te acostumbrás y te tenés que acostumbrarse, no, no haces nada. Claro, claro. ¿Cuál fue el consejo de tu viejo antes de arrancar esta... Porque él la vivió, digamos, la parió igual que vos, si querés, hasta peor, porque todo es ir de allá, claro. Nada, me dijo disfrutalo, disfrutalo que no sabés cuándo se puede terminar esa cosa, viste. Claro. Entonces disfrutalo lo más que puedas, cada momento, vívilo a full y a full. Sí, porque acá es medio, te lesionás y ya te servir, ¿no? Nada, te lesionás y otro te pasa adelante y se acabó la fiesta, viste. Uf. Sí, pero bueno, es el mundo profesional también. No, bueno, sí, me imagino, duro. Durísimo, durísimo. Jugás con Marcos Kremer, lo habíamos comentado en off, ¿qué cosas te enseña él como tercera línea? Que en definitiva comparten... Vos sos más octavo o ala? La verdad que yo antes jugaba más de ala, pero acá me están haciendo jugos mucho de ocho, viste. ¿De ocho? Mirá. No, nada, yo con Marcos tenía muy buen trato, viste. Sí. Y como un profesor fue conmigo, viste. Mirá. Yo lo admiro mucho, viste. Y nada, con mucho respeto, pero trataba siempre de sacarle algo que me enseñe, viste. Sí. Siempre algo más. Como yo siempre hinchaba los huevos al fin del entrenamiento, viste, enseñame a taclear, viste, enseñame a todo. Porque Marcos es el mejor en... No, ahí está jugando de este río. Exacto. Y nada, y nada, Marcos me ayudó muchísimo. Agarraba, y se lo agradezco, y agarraba a Marcos, muy buen pie. Ahora estás igual, plantel superior, sería... Y ahora, viste, como yo tengo todavía edad para jugar con la reserva, viste. Sí. Hago un poco los dos. Ah, ok. Me entreno la semana con la primera, y si no juego en primera, puedo jugar con la U21, viste. Ah, buenísimo. O sea, la doble. Entonces, está bueno, viste, pero a veces mentalmente está duro, viste, cuando te entrenas siempre, te querés, tenés jugado. Te matás a cada uno de los mejores. Exacto. Bueno, pero también es entendible, es el mejor nivel. Exacto. Tipo, pero siempre querés más, viste. Bueno, obvio, de eso se trata. Pará, y para cerrar, querés jugar para los Pumas, o sea, tú, o sea, lo dijiste, tenés triple nacionalidad, pero querés ir por Argentina, a morir. Sí. Bueno, es un sueño que está lejos, pero que trabajar. No sé si está muy lejos. Ojo, eh, ojo. Porque hay mucho recambio a partir de ahora. Bueno, mejor verlo lejos que no decirte que ya llegaste, viste. No, no, está bien, está bien. Mejor, yo lo veo muy lejos todavía, con mucho trabajo para cumplir, viste. Sí. Y ahora esta temporada tengo que jugar lo máximo con la primera. Lógico. Sí, obvio. Chao. Y del Seven, bueno, hoy que estamos acá en el Seven, ¿cómo fue tu experiencia hoy en este torneo, en el final del torneo? Y en general, ¿qué sacás del Seven vos? Nada, yo antes, tipo, no me gustaba. Porque medio, tipo... Era de chichero. Sí. Yo soy un gordo, que me hacen correr. Hay que correr mucho. ¿Entendés? Encima te miren con el GPS. No, igual, siempre, eh. Entrenamientos, todos con GPS. El Seven, muy divertido, pero muy complicado también a la vez, viste. Sí. Que son pibes que pesan 80 kilos y que corren a 36, viste. Sí, sí, sí. Y hay que alcanzarlos, viste. O pibes que pesan 110 kilos y que corren a 38. Sí, sí, peor. Peor todavía. Sí, sí. Entonces, no, pero muy buena experiencia, viste. Ahora me está gustando más, pero no. No, pues es otra lesión, viste, alguna de esas. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, ninguna lesión. Pero este tipo de entrenamiento puede sacar mucho, ¿no? Para el 15. No, sí. Las desechas. Sobre todo la defensa, viste. Cuando estás solo, contra tres pibes. Sí, sí. Flotar. Sac, salir de punta. Mismo. Trabaja corazón a fútbol, viste. Sí, pues. Entrenás. Si es el ritmo que hay que mantener. Vieron el espectáculo que es, está buenísimo. Muy bueno. Luzes por todos lados y chau. Sí, sí, la gente le copa esta movida. Yo pensé que iba a ser más tranqui, pero... No, no, está bueno. Igual no hay mucha gente en la cancha. No. Pero, no, no, no. Está muy lleno. Pero, no. La verdad está bueno. Bueno, no te molestamos. No pasa nada. Loco. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Un placer. Gracias. Y lo mejor. Lo mejor. Ojalá trabajar toda la vida. Sí. Buen día, buen día. Buen día. Hola. ¿Me podés ir caminando? Sí, es lo que iba a hacer. Porque estamos yendo hacia Disney. Y él está contento. Porque va a conocer Disney. Y lo quiso. Fue el que más hinchó las pelotas para venir hasta acá. Y lo logró. Logró que Rugby venga un día a Disney. Con la mochila de World Rugby. Todos bien Ruggers. Y la palabra Rugby muy presente. Pero en Disney. Con Mickey. Con Pluto. Yo soy de Donald hasta la médula, boludos. Apareceremos en Disney ya. Bueno, bueno, bueno. Entramos. Vamos Mickey. Vamos. Le dimos una mano al Kia. Al Kia Mickey. Felipe, saluda a la cámara. Ahora. Give me a Mickey. En breve les mostraremos todo nuestro recorrido. En... ¿Cómo se llama el lugar? Walt Disney Studios. Walt Disney Studios. Después nos vamos a Disneyland. Que es la otra parte. Bueno. Acabamos de ir de estas. De la Avengers. Como la de Iron Man. Marco. Muy difícil. Muy duro. Muy difícil. Estoy difícil. Estoy difícil la misión. Muy buena. Linky. Arriba del juego. Felipe está muy cagado. No, no. Estoy... Con el vómito acá. Jajajaja. RACOOOOO. EEEEEEEEY. EEEEEEEEY. VAMOS PUMA. ¿Qué? ¿Qué? Me mareé. Prendí. Prendí. Es de noche. De la nada. Estamos con Marco. Felipe que filma. Y este castillo hermoso. Muchachos. ¿De quién es el castillo Felipe? De la Celicienta. Muchas gracias por la información. Muchas personas sacando fotos. Nosotros vamos a pasar por abajo. Mirá. Mirá lo que es esto. Se quedó bajando. Cuánto lujo. Mirá lo que es Disney muchachos. Es hermoso. Y allá. Wow. Hermoso. Volvemos. A los vlogs. Después de una semana. Nunca nos fuimos. Nunca nos fuimos. No, pero vos sabés, una semana de tranquilidad mental, un poquito de paz, un poquito de distracciones, de ocio. Volvemos al Stade de France. Bueno, la próxima escena, a menos que pase algo muy interesante, será en el estadio. Bueno, hemos aparecido en el Stade de France, todos mojados. Hermoso el día, Felipe está de mal humor. ¡Qué jornada de rugby, men! Y mira que es esto iluminado, muchachos, hermoso. Se viene el tercer y cuarto puesto de los Pumas vs Inglaterra. Ahora en breve, acá, en la próxima, les vamos a contar más o menos qué opinamos nosotros. Y bueno, y ojalá que se nos dé, ¿no? El Stade es muy lindo así iluminado, es terrible. Hola, gente. Acá andamos con el Abus haciendo el laburando, ¿no? Sí, haciendo el laburando, ¿no? Estamos a minutos de que arranque el partido entre los Pumas e Inglaterra. Y Abus, ¿qué me querés contar de este partido? Un partido que yo tengo muchas ganas de que se le dé para Argentina. Un partido que es complicado, complejo en el sentido de que la plata debe estar un poco bajada, porque llovió durante todo el día, lloviznó, mejor dicho. A Inglaterra le favorece un poco eso, me parece a mí, por su manera de jugar, que es mucho las patadas, transferiendo presión. Pero Argentina creo que tiene más individualidades. ¡Adiós! ¡Cómo bonita! ¡Y le puede ir mejor! A mí me parece que va a ser un partido muy cerrado. Creo que no va a ser parecido al partido de la primera fecha del Mundial entre los mismos rivales. Por lo que estoy viendo en la entrada en calor, bastantes imprecisiones. Y eso va a jugar, me parece, en el partido. Hoy le tengo fe a Santiago Carreras con apertura. Sé que fue muy criticado. La gente lo cuestionó mucho en su posición. Pero me parece que hoy va a estar más suelto que nunca. Y que le va a aportar mucho al Pumas. Sí, creo que hoy puede ser un buen partido para Santiago Carreras y para Tomás Coelho, para la pareja de Mendes. Ojalá que se le dé porque es lo que hace jugar al equipo, mejor dicho. Ganamos 25 a 20. Ganamos 30 a 26. Ganamos 30 a 26. Odio a los ingleses, odio a los franceses, odio a los boludos que gritan. Tengo los dos huevos huevos. ¡Oye! 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 es que lo que mete Inglaterra bueno final del primer tiempo me parece que claramente fue de menor a mayor arrancamos muy dormidos Inglaterra completamente despierto justamente más atento más en partido los Pumas no arrancaron a jugar me parece que los Pumas arrancaron bastante dormidos haciendo penales perdiendo pelotas Inglaterra siempre enchufado y bueno a partir de los 20 13 puntos muy rápido de Inglaterra después de los 20 minutos nos fuimos acomodando un poco y empezamos a construir a partir del juego hubo dos situaciones para pedir palos que yo pensé que iban a pedir palos decidieron ir una al line que salió mal y otra al Scrawn que nos ganaron que pudo haber sido puntos antes después nada terminamos con el traje de Kubeli y con una sensación de que hay alguna chance estamos 6 abajo no más El equipo argentino me parece que tuvo muchos penales al principio eso le costó claro, le costó 13 puntos y creo que después empezó a mejorar como dijo Marco recién de menor a mayor empezó a crecer en el juego Inglaterra a su juego como siempre a las patadas a buscar el penal para convertir también cumplió un try por una desinteligencia en la defensa pero creo que el equipo argentino está tacleando bien está defendiendo dentro de todo bastante bien todavía creo que le falta explotar un poquito más principalmente en ataque creo que encontró al traje de Kubeli una cercanía dentro de todo del marcador pero que creo que tiene más para mostrar se lo vio a González muy activo el line dentro de todo anda prolijo se ve que la pelota se secó un poco más en estos 40 minutos así que vamos a ver ahora en el segundo tiempo si no se larga la llover ahora que pareciera ser que no a ver si bueno si el equipo levanta más cabeza todavía y no van a dar vuelta el resultado y está 16-10 16-10 que es un resultado mucho mejor de lo que se esperaba por lo menos en los primeros 10 minutos bueno después de cerrar Argentina Inglaterra una lástima pero no importa han dejado los huevos en la cancha estamos en el mismo lugar pero 24 horas después y yendo a ver la final del mundo es nuestra primer final del mundo del mundo si si y nada estamos muy contentos con muchas expectativas y me gustaría que arranque Marc no bueno aquí está base cuál es la ventaja que tiene Nueva Zelanda sobre los oprimos y viceversa bueno no para mí o sea mi candidato es Nueva Zelanda te dije que se armaron los cuartos de final creo que es el equipo que mejor juega estas estas etapas estas definiciones bueno es un partidazo igual o sea los dos son equipos grandes los dos más grandes de la historia definen hoy quién quién va a ser el máximo ganador en la historia de mundiales que es un pica extra va a estar bueno pero en cuanto al juego creo que los olas le sacan un poquito de ventaja lo que sí le puede jugar una mala pasada o una buena pasada a los sprint box es el tema de la patada que dice la historia Marc se cruzaron una sola vez en finales en el 95 ganó Sudáfrica con un buen partido Matt Damon sí cuántas finales perdió Sudáfrica ninguna y es más te doy un tanto el color a Sudáfrica nunca le metieron un try en una final del mundo es un gran dato cuántas finales perdió Nueva Zelanda una contra Sudáfrica perfecto ahí está hoy se definen 10 años de rugby los vatos a minutos de ver la final del mundo tiene apoyo un papá vamos cacho se viene ella la más deseada si también no chau y y no no y no chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Derrotas! ¡Dos puntos! El Capitán Roja, boludo ¡Poca campeón! ¡Poca campeón! ¡Poca es! ¡Es el nuevo campeón del todo objetivo! ¡Qué alegría! ¡La puta madre! ¡Ganó! ¡Hoy ganó el rugby! El anti-rugby ganó, hombre ¡Tiene total! ¡Con un punto los tres partidos! ¡Jajaja! ¡Francia, Inglaterra, Sudá Zelanda! ¡Con un punto! ¡Más culo que cabeza! Unaada Zelanda Que recibe la La medalla de plata Por haber llegado a la final, básicamente Un punto al Capitán De Rota está por ahí Que hoy fue el perfecto Capitán de Rota porque lo dejan con uno menos casi todo el partido con felipe desaparecido vamos dando como por cerrado todos los blogs o no vamos a ir cerrando todo yo quiero hacer un breve así como una recapitulación de todo lo que fue el mundial parece que fue un mundial muy 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 interesante sino el más entretenido de la historia de los mundiales a partir del cuarto final fueron todos partidazos con esos primos que jugaron a lobo que como se hacen llamar ellos ganando todos los partidos por un punto en fases finales es decir de la invención directa de cuartos a final todos los partidos por un punto un subáfrica que vuelve que vuelve a ganar mundial y marca una hegemonía en el rugby total porque es el máximo campeón de la historia de los mundiales con ninguna final perdida en su historia un mundial para el recuerdo en francia que queda fuerte afuera del cuarto de final un poco injustamente irlanda también los fumas que pasan segundos en su grupo y terminan llegando a la semifinal perdiendo ahí nomás el tercer cuarto puesto creo que para mí el balance es positivo un mundial muy 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 entretenido no sólo por los fumas sino por por todo por todo lo que nos dio nos dio muy buen rugby mucho try mucho tackle mucho todo la verdad haciendo un balance en caliente fue un mundial casi casi 10 puntos la verdad y para ver si el mundial el primer mundial que cubro como periodista fue la verdad un lujo un lujo está acá y agradecerle a todos ustedes del otro lado que nos bancaron siempre nos quisieron siempre así que agradecerle a todos ustedes de mi parte y ahora le toca a marco hacer este balance bueno muchachos se finí termino el mundial sudáfrica campeón del mundo nueva zelanda para variar su cambio yo me regocijo por el temita del capital de rotas ustedes saben es un poco una alegría aún te lo dije ahora lo que sí me cabió y los tengo que aceptar es que ustedes siempre lo dijeron sudáfrica el mejor equipo del mundo incluso haciendo pelotudeces toda la fase de grupo pero bueno nada como la pasaron de perlangas de perlangas no sabe lo que sufrí no sé por qué porque sufriste porque era reggae puro yo la pasé muy bien fue el partido que más disfruté en mi vida sí lo disfruté pero me sentí en el papel de los jugadores yo disfruté un poquito más el de argentina gales no pero pero el de argentina gales abus disfrutaste la recompensa o el partido y la recompensa no al partido lo disfruté este lo disfruté mucho porque no sé no sentía mucha mucha opresión no me sentía como sufriendo sí sí tenía muchas ganas tenía muchas ganas de ganar los boke y ganarán los boke efectivamente yo creo que recontra superó las expectativas o al menos cumplieron las expectativas de lo que era esta final fue friccionada full pero también tuvo momentos de buen juego y ahora lo curioso es que cambia un poco el paradigma del rugby porque no boludo ustedes se ríen pero es así o sea ahora sudáfrica es el país que habiendo jugado incluso menos mundiales es el que más tiene le ganaron a unos olax que si bien no sólo de 2015 de los mundiales que es terrible la estadística es terrible es infalible en finales incluso incluso contra los soldados y es el segundo equipo después de los soldados en haber hecho un back to back o sea repetir campeonato es el mejor equipo del mundo y este equipo debe ser entonces el mejor equipo de la historia hay cosas que trascienden más que el campeonato y no para mí no no llegan no serán de 2015 está bastante lejos de lo demás los soldats son más que los spring box ok igualmente igualmente los primos no están muy atrás los primos son otra cosa los primos son cine si vos querés una película de los spring box que ya hay que ya hay de hecho de hecho es una de las pocas que hay de rugby te digo que los primos podés hacer y va a ser exitosa porque la verdad que cine porque ganan la final del mundo con lluvia a los soldats el mano a mano lo ganan siempre con la épica el primer capitán de color gana dos veces y es afro puede decir afro gana dos mundiales es el ídolo del mundo es como muy como todo muy icónico es tu ídolo si no viste si entra en mi top 15 del mundo si o si yo lo quiero mucho así llame sin conocerlo lo quiero mucho ahí lo tenés un gusto sentate silla aquí se lleven una conclusión factible después me acordé que los soldats habían salido campeones en 2011 y 2015 y se me pasó porque era un equipo parecido así que era totalmente discutible propone arroba periodismo rugby nico casanova propone comparar los equipos de sudáfrica campeón 2019 con los soldats campeones de 2015 puesto por puesto para ver cuál es el mejor así que vamos a jugar ese juego brevemente marce los va a ir nombrando si pero más allá de esta voz siendo el dame kohls o bonammi dame kohls para mi kohls Dan Couls y me damos un gol. Couls. Couls o Michael Marks. No, o Marks. Dan Couls. Bueno, ahí quedó Dan Couls. Uno a uno vamos. Lo bueno es que sin par y vamos a tener más. Hemos hecho Owen France contra Malherbe, ¿no? Malherbe. Ah, Owen France. A mí me gusta Malherbe, pero bueno. Segunda línea. Edzebeth. Edzebeth o Reitalik. Edzebeth o Reitalik. Para mí ahí gana Edzebeth. Yo soy el fiel defensor de Reitalik. ¿Cómo me quedo con Edzebeth? Edzebeth 2019 hasta que Reitalik. Se escucha la palabra. Me quedo con Edzebeth 2019 hasta que Reitalik 2015. Si, por un poquito Edzebeth. Edzebeth. 2-2. Guaylo, Guaylo. Guaylo con... eh... Oscar. Oscar, mira. De Iago. Ah, de Iago. Guaylo, Guaylo. Guaylo, Guaylo. Guaylo. Ahí Guaylo. 3-2. Colisi con... Kaino. Yo era un Kaino y Colisi. 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 ¿Nos vi Colisi? No, yo soy el mismo Kaino. ¿Vos le dijiste a Kaino? Yo soy el mismo Kaino. Yo me quedo con Colisi, pero... Kaino. Kaino fue el MVP de mi amplio. Estamos ganando 2015 igual, pero... Sí. Campeón del mundo... Sí, pero Capitán, dos veces campeón. Bueno, en primer lugar yo me quedo con Colisi. Bien. Perfecto. El 7. Alá, ¿cuánto va entonces? 4-2. Ganas un gran, no hace el arma. ¿No va 3-3? No, porque si... Igual lo que... Alamos, Colisi... 3-3 va, boludo. Mako. ¿Con un partidazo? No, Mako. No, no, sí. Mako. Mako, 4-3. Kiran Riddler y Vermiule. Uh, Vermiule. Kiran Riddler, mejor ha hecho... Qué bien pedido. Sí, yo me quedo con Kiran Riddler. Pero no por mucho mal, ¿eh? Kiran Riddler. Bueno. Faf de Klerk y Aros Mid. Aros Mid. Eso es lo que veníamos discutiendo hoy con Nico. Sí, también Aros Mid. Aros Mid. ¿Cómo jugó ahora Aros Mid? Faf de Klerk tiene más copa del mundo. Pero Aros Mid, me parece que de la década, o de las últimas dos décadas, Aros Mid. Pero Carter le gana a Polar, para mí. Sí, es injusto. No sé si es injusto. Sí. ¿Por qué? Es el mejor jugador de Victoria, boludo. Por eso. Es injusto para Polar. Ah, ok. Zabea con Polvi. Uff. No. Mapimpe, Mapimpe, po. Zabea. Zabea, Zabea. Zabea 2015, por ejemplo. Zabea. Zabea, Zabea. Zabea, dale. Polvi. Hacemos... Polvi. 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 Puedes hacer uno y uno, si querés. Sí. Sí. Lukan y Bam me parece... Sí. Estoy de acuerdo. Va, yo formó el clima. Lukan y Bam. ¿Vos ahí qué pensás, Abus? ¿La pareja de centros? ¿Corrad o Lukan y Bam? No, para mí la pareja de centros del 2015 es... No, pero es uno solo. Es solo... Ah, ¿Corrad o Lukan y Bam? Lukan y Bam. Lukan y Bam tuvo un hubo mundial. Eh, bueno, pero... Pero Conrad Smith es Conrad Smith. Conrad Smith. Conrad Smith. O sea, no vale, vale cero. Igual está ganando... ¿Igual está ganando cosas? ¿Rock Ben Smith o Willy Leroux? No, Ben Smith. Nadie puse alguna balanza. Ganaron solas del 2015. ¡Gracias! ¡Gracias!